Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado, te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron. Fueron lágrimas de adiós. Fueron lágrimas de adiós. Ya nunca amaré. Sufriré por ti. Enamorada querida. Quedaré de ti. Enamorada querida. Enamorada querida. Quedaré de ti. Enamorada querida. Enamorada querida. Quedaré de ti. Enamorada querida. Enamorada querida.